Hoy ha dado comienzo un interesante proyecto de promoción del comercio electrónico para que los empresarios de Albacete se animen a dar el gran paso de sumergirse en las infinitas posibilidades de negocio que les puede abrir Internet. El proyecto consiste en la realización de una serie de jornadas. Hoy arrancamos con la primera, pero se van a realizar tres jornadas más. Y luego vamos a hacer un asesoramiento y una consultoría especializada a 10 empresas y vamos a implantar herramientas de marketing online en 25 empresas. Todo ello de manera gratuita. Les haremos mucho hincapié en que es necesario que inviertan en publicidad en Internet y que es necesario que su tienda, su herramienta y su desarrollo estén muy orientadas a los buscadores, a aparecer en los primeros puestos de Google. Les vamos a enseñar cómo utilizar Facebook para hacer también publicidad de sus tiendas y en fin, todas las herramientas que hoy en día Internet pone a su disposición. La acogida de esta primera jornada de hoy por parte de los comerciantes es una buena muestra de que por ahora parecen estar animados a conocer las bondades que puede ofrecerles la red. Cada vez más y prueba de ello es que en el día de hoy se han inscrito 50 comerciantes de aquí de Albacete y cada vez más se ven aplicaciones y tiendas online desarrolladas por los comerciantes de aquí. Luego yo creo que es una realidad, no es futuro, sino es un presente y lo que nosotros pretendemos es que lo conozcan y lo vean como una oportunidad de desarrollar sus negocios. En plena crisis económica, con muchos comercios y establecimientos tambaleándose, este puede ser un medio más que interesante para hacerles resurgir. Precisamente es uno de los mensajes que nosotros les lanzamos hoy, que el comercio electrónico puede ser una amenaza, puesto que el consumidor hoy puede comprar en un comercio de Albacete o puede comprar en un comercio online de cualquier ciudad, pero puede ser una oportunidad para ellos, puesto que ellos en sus tiendas físicas pueden vender a comerciantes de Albacete, pero a través de una tienda online pueden vender a comerciantes de toda España. Entonces hay que verlo como por un lado es una amenaza, pero por el otro lado es una oportunidad. Una oportunidad de ser visibles desde aquí, pero más allá de nuestras fronteras.